Un, dos, dos, dos Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Ya me harté de estar encerrado Quiero salirme a emborrachar Echar la fiesta con mis cuates Neta, no puedo guardar A todos los tatitos nos puedes contagiar Voy a comprar las cheras para tu funeral Dice, soy jovencito y nada me va a pasar Y a tus pobres abuelos te los vas a chingar ¡No mames! Quédate en casa 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 Quédate, quédate, quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate, quédate, quédate en casa Quédate en los cuartos, baja las rojas Si hay un chino que hace ni moda no nos queda de otra Si estás aburrido existe el interés Hay gente que de plano no tiene ni pa' comer Ya falta poco mamacita Vamos a quedarnos en casita Una poeta del desfale No hay nadie que nos pare Quédate, quédate en casa Quédate en casa Quédate, quédate, quédate en casa En casa